Su limoncito, riquísimo a los cajitos, miren, mmmm, bueno sin las semillas, ¿verdad? Porque sin las semillas y no sabe muy curioso con las semillas, pero esto y más va a encontrar aquí en Cafetería 44. Oiga, sí, venga y disfrute todo esto por un solo precio. Y hoy los hot cakes traen nueces, es que están riquísimos. Usted pídalos como más se le antoja, se le antoja así con una embarradita también de cajeta, mmmm, deliciosos. Aquí los va a encontrar en Café 44 y provechito para todas las personas que en esos momentos se encuentran desayunando. Saluditos, provecho, nos vamos a una pausa. Oye, pero, bueno, pero antes de irnos a la pausa, queremos que usted se quede con esta impresión, mire, es una promoción, mire de qué se trata. Vamos a verla. Canal 44 invita, gran casting. Si tienes entre 18 y 35 años, eres dinámica, te gusta la conducción y tienes buena presentación, ven y acompáñanos este sábado 25 de abril a las 9 de la mañana en las instalaciones de Canal 44. Para más información, ingresa a canal44.com, diagonal casting. Asiste, esta puede ser tu gran oportunidad. ¿Qué tal? Oye, pues ahí está, para las personas, ustedes también pueden decir, oye, ¿sabes que yo tengo una sobrina, una prima, una amiga, una chica que está guapa? O yo mera, pues yo me aviento, a mí me gusta el radio de la televisión, me gustan los medios de comunicación y, bueno, ahí está, es el próximo ya, la próxima semana, la próxima semana, recuerde, sábado 25, no se nos confunda, no es este sábado, no, la próxima semana 25 ya es este gran, gran casting. Y estamos esperando, bueno, pues que tú seas la próxima imagen también, por supuesto, de esta, de esta familia que es Canal 44. Así es, chicas, las invitamos, recuerden, de este sábado al que les sigue, las esperamos, no, de 18, 18, 30, así es el casting. Uy, taquito, ya no perdís, ya no perdís. Dame un bachón, chingada, taquito. Bueno, y ahora sí nos vamos a una pausa. Regresamos, se va. Al regresar de la pausa, su estado físico como mental es de suma importancia, así que tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia.